Hoy verás, cómo probar tu teclado para revisar si una tecla no funciona. Utilizaremos una página, y verás lo sencillo que es. Se verá de esta manera, así como lo ves. Comencemos con esto sin perder tiempo. Sé que quieres saber el nombre así que quédate aquí. Entran a su navegador. Escribirás el nombre de Keytest. Vamos a pulsar para entrar a la página. Nos saldrá de esta manera. Revisar si es Windows o Mac, para elegir el teclado. Es sencillo lo que haremos. Vamos a presionar las teclas a ver si funciona. Este grupo podemos ver que se marcaron todas, así que funciona. La siguiente para probar lo mismo. La letra A no funciona. Si te gustó este vídeo deja tu like, sigue probando y mirando que tecla no funciona, te dejaré un vídeo por aquí arriba, sobre algo similar en Google.